Hola gente del canal de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y estamos en la parte número 4 4 en inglés para que entiendan, no ni mergas Bueno, vamos a ver que nos dispone este capítulo Ah cabrón, que vamos a ver la promo de Triple H Que rico Se acabaron los jueguitos Bueno, algo así No, exactamente nada más lo cogí prestado Puramente Pero es que tú no me das oportunidad cabrón, entonces pues yo tengo que hacer justicia Triple H Jericho, tenemos dos formas de arreglar esto O vienes aquí de rodillas y pon el título a mis pies No creo que vaya a ser eso O Lo recuperaré yo mismo y te daré una lección inolvidable Prefiero la primera pero no lo voy a hacer Pues lo has conseguido A la verga A la verga Ahora vas a lamentarlo A la verga se emputó Pero no me tires el micrófono cabrón Este Son muy caros ¿Qué pasó? Oiga, qué buena manera de hacer merchandising Quiero decir que antes lo tenías legítimamente Así que estás faltando al respeto a todos los que han sido campeones No, eso es lo que hacía Hunter cuando se negaba a darme mi oportunidad al título Vale Si crees que tienes madera de campeón Demuéstralo frente a un rival de verdad Mi Cuidado con lo que deseas Bueno Pues I don't understand Ajá Voy a intentar robarme mi título Entonces ¿Qué? Soy demasiado lícito para ellos No voy a llevar el cinturón en el ring y ya está Ahora ¿Dónde puedo esconderlo? Ah Tengo que buscar una parte donde esconderlo A ver Aquí No porque aquí lo ven muy fácilmente Aquí no Eh ¿Dónde puedo dejarlo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿ok? Ajá Mi precioso Ah, ok Lo voy a guardar aquí, imbécil Bueno, ahí lo van a ver muy fácilmente Pero Eh, que me la pela, bueno La verdad es que me encanta esta parte De la La entrada de Shawn Michaels, ¿eh? O sea Y sí Es porque el próximo combate que tenemos Es contra el chico rompetoronjo Eh, ¿qué digo? Rompecorazones Ah, la verdad no sé si fue inteligente Guardarlo a donde lo guardé Pero Ni modo, güey Ya lo guardé Así que Vale, verga Eh, vamos a ver si podemos Eh, aplicarle algún movimiento Y ya me va a empezar a torturar la rodilla Que es esta mierda Por Dios Hay alguien que me explique Pero bueno, vamos a ver Shawn Michaels Que me aplica un codo así Hijo de perra Pero bueno Ay, pero coño Dejame Dios mío Pero ¿qué te pasa, chaval? ¿Por qué me haces tanto daño? Ay, hijo de perra No me inviertas No me inviertas a cada rato Que es la cuestión Ay, joder Bueno, la abuela Anacleta parió Y... Ay, como era Así me olvidó Bueno, eh Era un dicho ahí Nada más Medio interesante Ay, como veo que no traes El WWE Championship ¿Sabes qué pasó? Ustedes lean Mientras yo combato ¿Ok? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y con qué quieres compensarte? Ok, bueno Eh, ¿qué vas a hacer? Hunter, no te vuelvas loco Hijo de perra Ay, no No, 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 no Me ataco Este combate Ya, gané Por descalificación Me chupo un huevo Pero me están violando ¿Qué es esto? No, pero no Ya, ya ¡Ya! ¡No! Eh, árbitro Deténlos, cabrón Bueno, ya Me, 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 me Mame mi momo ¡Ah! ¡No! ¡Corre, perra, corre! Eh, te, te podría salir de ahí, por favor No, ni mergas Eh, gracias ¡No! Maldita sea, huevón Ahora me están pegando la violada de mis Del siglo ¡No! No, 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 eso no es bueno, eso no le gusta a mamá, a mamá no le gusta, de hecho Bueno, ya, vamos a, bueno, vamos a ningún lado, porque vamos a bailar Bueno, y después de que, bueno, sí, ya, machetazo, toma golpetazo, al suelo ¡Devuélvemelo, Jericho! ¿Dónde está? Ese cinturón es mío, me lo merezco Si te vas a, te vas a merecer una buena patada, rompequijadas Y toma, patadas a la media y pedigree por, por perra Bueno, y así vamos a estar por las siguientes semanas Bueno, ahora está el tío Vince, ¿qué quiere? Vamos a ver qué le dice Jericho al tío Vince Mr... ¡Vamos al gran Ocruz! ¿Por qué lo hiciste? Eh, ¿el qué, Mr. McMahon? No te hagas el tonto conmigo, has robado el título de la WWE Has traicionado al campeón, durante un combate televisado en directo Pues... Para ser de franco, Mr. McMahon, cogí el WWE Championship porque creo que me lo merezco Triple H no me ha dejado de ver, ¿qué es eso? Me tiene miedo, ¿qué clase de campeón, eh? Pues el WWE Championship No como tú, que actuaste como un vulgar ratero ¿Y ahora qué? Si no me das el título por las buenas ahora mismo ¡Te voy a despe... Escucha, señor Sé que es un hombre de negocios Yo soy una figura valiosa Pero veo cuál es su postura Le daré el WWE Championship con mucho gusto Solo pido el combate que merezco en la cámara de la dimensión Imagínase, lo importante que sería la audiencia pay-per-view ¡Vale, Jericho! Voy a asegurar... Madre, no sé por qué estoy haciendo esa voz Pero me suena muy parecida a un actor de doblaje ¡Ah, cabrón! Y de verdad se lo vio No hay de qué Qué hijo de perra ¡Ay, pero qué lindo el tío Beans midiéndose el título! Sí, ya estás muy viejo como para ponértelo, pendejo ¡Hola! ¿Pero qué pasa, amiga? No importa que estés con el Miss Puedes venir a darte un poco de placer ¡Ah, no! Pero ya esto es la fiesta de la locura ¿Cómo que un ganglet match? ¿Pero qué sienten, huevón? O sea, está bien que sea bueno luchando y todo Pero, o sea ¿Me van a poner en un ganglet match? ¿En serio? Pero qué hijos de puta, eh ¡Ay, papá! Ahora sí, momiento No, 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 no Me cagaron el movimiento ¡No! Qué hijo de perra Bueno, y se convivió el movimiento personal con patatas, papá Ahora sí, vamos a hacer el movimiento personal Y algo que se me olvidó comentar hace un momento Me cago en la leche Bueno, tenemos el rompecódigos, así que no está mal Venid Y rompecódigos Y yo creo que así se... Ahora sí se acabó todo Adiós Mundo cruel Cuenta árbitro Decrépito Uno Dos Tres Ah, que el triple H está en el rings Ah, la mierda Es un ganglet match, sí, cierto Pero que el triple H está en el... En el ringside Así que en cualquier momento me puede atacar Vamos con el conteo ¡Ay! Casi llega a tres, carajo Vamos otra vez Dos Tres Vamos ¡Ay, Batista, carajo! No me... ¡Ay, no! Árbitro, no, pendejo No, me jodan No sé si voy a seguir acá o qué Pero perdí Me cago en la leche Toma, papá Rompecódigos y hazle el conteo Idiota, hazle el conteo La puta madre, güey Bien, patada doble Y suplex doble a la vez No sé por qué dije eso Pero bueno, me vale verga Hacemos el conteo Vamos a ver Uno Dos Tres ¡Sí! Rompecódigos para el Big Show también Y no No, 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 no Me bloqueó el remate Eh, digo, me bloqueó la llave de fin, carajo Vamos, le hacemos el conteo Uno Dos Tres Bien, eliminamos al Big Show también Ahora quedan John Cena y Jack Swagher Bueno gente, me quedé al final con Triple H Wow, cómo me ha costado eliminar a todos, eh Y bueno, ahora me queda solamente Triple H Para terminar esta faena en Elimination Chamber Este es el principio del fin, cabrones Porque sí, ya estamos con el movimiento personal Lo voy a hacer lo más rápido posible A ver si se rinde de una vez No, no se rindió Pero hay que hacerle el remate, al parecer Al Triple H Porque no se dejó el cabronazo Y ahora me está rindiendo a mí Ay, cuidadito, 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 cuidadito Vamos, yo sé que no te rindes Jericho No, ¿qué hizo? Estúpido No, otra vez Ay, ¿por qué a mí? Bueno gente, le sacamos sangre a John Cena Y aparte Lo mandamos a dormir Y para el conteo Uno Dos Ah, sí, al fin Después de más de media hora de estar intentándolo Ganamos el combate Eh, si me oyen un poco bajo Porque me quité el auricular Ahora sí, ya me lo pongo Dame un momento Ahora sí Ay Lo logré Al fin Al fin Estoy cansadísimo Ya son las 12 y 14 pm Gente Joder Bueno Es algo cansado Porque es una Elimination Chamber Son siete competidores Joder Bueno, son 16 Pero Bueno, mis matemáticas son una mierda Así que Bueno Espero que les haya gustado este video Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao